Contento por el funcionamiento más que todo, el equipo tuvo una buena reacción, necesitábamos estos tres puntos para así poder ir un poquito más tranquilo a Pachuca, así que bueno, seguir con esa mentalidad positiva y esperando cerrar bien la semana. Sí, esa es la idea, tenemos que ir a Pachuca con esa mentalidad de ir a sacar puntos. Ustedes sabemos que Pachuca es un rival muy complicado, pero bueno, nosotros siempre pensamos en lo nuestro y bueno, aprovechar las expectativas de gol que van a ser importantes. Los chicos, bueno, me han mandado mucha confianza, que juegue como siempre así, obviamente, con responsabilidad y que siga creciendo, que me van a ayudar, así que pues nada, tratando seguir así en los demás partidos, dando asistencia, haciendo goles y pues ojalá que sean de puntos importantes. La verdad que feliz, porque bueno, en la posición que juego, como te dije, me gusta ir al área, pisarla y bueno, y si se presenta, aprovecharla, ¿no? Eso me da confianza, me da tranquilidad y de poder seguir desarrollando mi juego, mi fútbol, ¿no? Bueno, es importante tener jugadores que son goleadores como Sosa, como Brito, bueno, Lalo Herrera. A uno le da más tranquilidad, ¿no? Sabiendo que uno no está solo, uno está acompañado y pues cualquiera de los que están ahí puede tener chance y aprovecharlo, ¿no? Así que hay un gran grupo y que ahí sale gol el defensa, el delantero, así que ahí tenemos mucho gol. Bueno, yo creo que, como te digo, durante los partidos, ¿no? Hay que tener un poquito más de equilibrio, cuidar un poquito más el resultado, si vas ganando, si vas empatando, pero bueno, concentración y sabemos que visitantes se nos ha complicado un poco, hemos tenido chance y no se las ha aprovechado, así que ojalá el fin de semana que venga, estar muy atento a las chances que haya y meterlo, ¿no?